Por un tema apasional atribuyen las autoridades un hecho de intolerancia registrado la tarde de este lunes en la carrera 14 número 933 del barrio San Joaquín de Valledupar, en donde una mujer, quien responde al nombre de Nairobis Bolaño Acosta de 24 años, fue herida con arma de fuego, aparentemente por su ex compañero sentimental. Ella se encuentra en observación en un centro asistencial, en este momento está siendo atendida, pero se encuentra fuera de peligro. Este hecho se originó aparentemente porque el hombre se negaba a terminar la relación con Bolaño Acosta, lo que desencadenó la furia y posterior agresión. Tras desenfundar el arma de fuego, el agresor huyó del lugar de los hechos en un vehículo, el cual está plenamente identificado. Este objeto durante la entrevista inicial a la Sijín es mencionado perfectamente por la mujer agredida. Esta mujer y madre de dos hijos se encuentra en la clínica del Cesar recuperándose de la herida recibida en su pierna derecha. En lo que va corrido del 2016 se han presentado en la capital del Cesar 13.193 riñas, 1.500 en el mes de agosto.